Grafotec, especialistas en la fabricación de todo tipo de etiquetas autoadhesivas y para todo tipo de uso, ofreciendo productos elaborados bajo diversas modalidades, offset, flexografía, serigrafía, con materiales importados de la más alta calidad. Además, servicio de troquelado en presión de papel mate, data láser o viniles, según requerimientos de cada cliente. Grafotec, fabricante de etiquetas autoadhesivas.